Bueno, ahora pasaremos a una ronda de preguntas, tal vez en alguna inquietud acerca de lo que han expuesto los amigos presentes. Yo tengo una inquietud que quería compartir con ustedes, ¿no? Bueno, se refiere a esta llamada de oro del joven. Efectivamente ahí tenemos una experiencia en común durante los doventas, ¿no? Y hemos visto cosas muy interesantes a aparecer durante aquella época. Pero también en los veintes, la época llamada de oro de la historica, estaba Chávez, estaba Mara Grenet y otros, Bateromar mismo, ¿no? Teníamos cosas extraordinarias, ¿no? Muy bellas. Y cuando fue la presencia de la llamada línea belga, ¿no? Esta línea modernista, Arnobo. Y luego hemos tenido cosas maravillosas también durante los cincuenta y sesenta, ¿no? Algunas de las cuales ustedes las pueden ver en vitrinas, en exposición, allá afuera, ¿no? Y también hemos tenido cosas muy buenas, geniales, durante los setentas y ochentas, ¿no? Te corto, te corto, te crítico y social. Al parecer, ¿cuál es la época, por lo que se llama la de oro? ¿Con qué época, en todo caso, en lo personal se quedaría? Por alguna cuestión de afectos, de gustos, por tal o cual estilo. Bueno, para mí, yo pienso en los setentas, ¿no? Porque yo recuerdo que cuando era muy niño, había estos suplementos de colar de espresso. Y yo recuerdo que era bien pequeño y me compraron esto de coco vicumini, cachito, del estudio de Sitomubi. O sea, por experiencia personal, esa es la época de los setentas, ¿no? Ese estudio duró décadas, ¿no? Creo que hasta los noventas. Pero yo recuerdo esto, ¿no? Fin de los setenta, mediados de los setenta, yo era un niño y leí este suplemento escolar de peso, ¿no? Yo creo que voy a coincidir en época y con este grupo de avanzada, ¿no? Pero básicamente ellos vienen de los años cincuenta, ¿no? Ellos aparecen por primera vez, todo este grupo en última hora, en el año cincuenta y dos. Antes de ellos, en última hora, publica Julio Farley, la historieta o tira diaria llamada Sampieti, que era la historia de un vividor, ¿no? Que le sacaba perro muerto a todo el mundo, a todo el mundo le diera dinero prestado. Era un personaje muy criollo. Y este... y Julio Farley era todo un personaje. De hecho, de Julio se podría decir, y si ustedes hacen cualquier interrogación, él fue el único dibujante que ganaba como diputado en esa época, ¿no? Y este... y llega un punto en el año, exactamente, el 13 de septiembre del año cincuenta y dos, última hora, saca todas sus tiras de prensa norteamericanas, las indicadas, Patodona, y unas, y otras más, y las cambia por historietas nacionales peruanas. Esas historietas peruanas que llegan, llegan con Hernán Bartra, que dibujaba Oqueyanda, con Juan Osorio, que dibujaba La Cadena del Oro, Balcazar, que dibujaba Chabuca, David Málaga, que dibujaba Cerrucho, ¿correcto? Y que vuelve, da inicio a toda una época de obra desde la historieta peruana. Osorio y Bartra luego fundan los estudios de Egito Monkey, porque ellos están aglutinados en una revista avanzada que aparece en el año cincuenta y tres. Desde la revista avanzada se llegan a editar más de cien mil ejemplares mensuales y también tienen el hándicard este de ser vendido en los colegios, ¿no? El director era un viejo conocido, un cuera viejo conocido, por todos nosotros lo dijo el Callao, ¿no? Que parodiaba a Carlos Álvarez. ¿Se me va el nombre ahorita? Exactamente. El cuera Durán. El cuera Durán. Sí, el cuera Durán. Y este... Y con ellos realmente llegan una cantidad asombrosa de personajes, innovadores, nuevos. Yo, por los primeros años que cargo, también me llegaba a mí, pero me llevaba el suplemento, el trome. El trome era un suplemento donde ya me revelaban historias de avanzada. Y este... Y yo creo, por primera vez, muy pequeño, recuerdo, me quedé absolutamente impresionado con una... Con un número de copo del cuñido de mi tacachito que se llamaba Arriba Siempre Arriba. Y que hablaba, por vez primera, en mi infancia, de algo que luego es absolutamente cotidiano y que nunca hemos podido desterrar. Que era el centralismo urimeño, que era el... 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 Que era el gran derechonismo. Realmente. Existió una revista o alguna caricatura peruana que había tenido proyección internacional como lo tuvieron las revistas chilenas. Por ejemplo, побrolitos, Juan Pato, la revista de la Argentina, Villique, y si no fue así, ¿qué factores incluyeron en ella? Si hubo alguna revista, no, hubo autores, hubo autores que saltaron en el charco, Raúl Valencia, por ejemplo, apodado de Cholo, que trabajó mucho tiempo en Argentina, en la revista Caras y Caretas, monos de allá, no hay monos y monadas del local, el mismo dibujante de monos y monadas, gracias, llegaron también a Argentina, no, buena memoria, ellos sí logramos salir, pero no hubo una revista tipo, el Peneca, porque esa era la revista que llegaba de Chile, básicamente que tenía historietas, tanto palomilla como avanzada eran de distribución local, ¿no? Y más bien, yo sí podría decir actualmente con orgullo que hay muchos autores locales, actuales, que están siendo publicados y reeditados por acá, ¿no? y hay toda una nueva generación de historietistas locales, ... Ah, pues, Atreo Marco, a nivel... ¿Pablo Marco? Sí, Jorge Magievo, Pablo Marco, claro, Borzalo Magico, que son del ámbito comercial, pero yo hablo de los individuables novitas, estoy hablando de Jesús Cocío, ¿no? de Lucho Rosel, estoy hablando de Feria Rubial, estoy hablando de gente actual que está publicando afuera y que está siendo celebrada afuera y quizás el gran problema con los autores individuales o autores independientes actuales es que no tienen la gran prensa que se solía tener antes antes publicaron en la prensa era pues conociendo el mundo y ahora esas labores individuales a veces solamente por un grupo pero yo creo que estos trabajos merecen ser conocidos hay autores sí como Carlos decía que han logrado dibujar para grandes firmas exteriores como Mar o Mexicómic el caso quizás más notorio es el de Pablo Marcos autor chinchano que publica actualmente Dinamita Cruz y que ha publicado DC de Marvel y que ha dibujado todos los personajes que nosotros a veces solemos ver desde Superman pasando por Paul pasando por Red Sonja pasando por Conan y una serie más Gonzalo Mayo que dibujaba Mirella para la Warren ¿no? Boris Vallejo que hasta ahora ilustra un gigante podría decir que en ese punto Boris Vallejo ya más pinta que ilustra pero que ha ilustrado muchas revistas como heavy metal y muchas portadas para libros y álbumes de rock ¿no? en el exterior incluso películas postre para películas en el 80 sobre todo ¿por qué no plazó una caricatura con personalidad peruana a la iglesia nacional? ¿por qué en Chile no se sustituyó el conto? ¿qué factores fueron según su explicación? Yo voy a enseñar una respuesta ¿no? miren hace algunos años un periodo local regresó a un concurso de historietas la idea que había un personaje peruano similar un superior de peruano hablando a los llamados a los decir cuando menos en Perú un personaje de ese tipo dado a la por medio que no se dice específica y resulta viable editorialmente inviable a nivel exterior bueno no creo que la cosa sea muy diferente pero ha habido un cambio el tipo de oferta y solidarística que que ha tenido Perú corta hacia afuera Gonzalo Mayo es autor por ejemplo de El mundo Sánchez Eriqueno versión de Historieta una novela de Ciro de Guía con una fuerte crítica y carga social pero ¿qué es lo que acaba publicando afuera? como ha comentado Javier el gusano un personaje como Vampirella por ejemplo tema de corte erótico y una aventura con un error bastante sutil de cargar de erotismo no había un personaje que transmita como Patoruz o como algunos otros personajes de Chile o de Argentina me parece Milo Millón o de Argentina que transmita un tipo de humor y de alegría de vivir que haya sido capaz de creíblemente sobrevivir la tragedia y los dramas nacionales el sentimiento trágico y la alegría del ser peruano no sé si sea algo que realmente exista o producto de una confección literaria pero bueno al menos en dibujo no ha sido formado ¿qué es lo que ha sucedido más últimamente al menos de Perú hacia afuera? un tipo de historia como lo cual por ejemplo Jesús José Lucho José Alfredo Villar que cuenta un poco el drama la tragedia de los años de guerra interna de conflicto interno del terrorismo y las relaciones de los derechos humanos y las desapareciones que han tenido lugar en Perú y que empata con situaciones parecidas que han tenido también Argentina de Chile como parte de este llamado Franco Arroyo eso es lo que más ha salido de lo otro personajes como debería vivir tal vez en los 20 como van a tener dibujando verdaderamente escenas costumbristas en Argentina pero no personajes propiamente peruanos habría que hacer una salida también Mayute Chepard ese tipo de personajes que probablemente si han tenido ese aspecto pícaro esa alegría no tenían una vivacidad muy muy peruana también una limpeza muy criolla muy peruana quizás por eso no han podido internacionalizarse como como con Dorito me parece tiene un tipo humor un poco más universal de repente para cerrar el punto hay una cosa bien clara y diferente que ha tenido otros países con evolución tanto Chile como Argentina y como Brasil tenían industria gráfica tenían una industria gráfica donde se publicaban libros de muchos autores y acompañados y acompasados a eso hubo una industria pequeña pero una industria del cómic ¿no? en Argentina estaba Intervalo que era Intervalo de Otañán que eran todos de Columba que era una editorial bastante fuerte había hora cero y ellos tenían su propio mercado y hacían historietas para sus propios autores en el caso de Chile había dos tres editoriales que publicaban historietas políticas ¿no? y además publicaban Manu Pato ¿correcto? en Brasil también había un sistema fuerte editorial aquí en el país las editoriales nunca han estado demasiado interesadas en la publicación o hacer editorial en el Perú siempre ha sido un tema bien complicado y de aventura y que nunca tenía a veces el reflejo de ventas o éxito comercial que tuvo en otras partes entonces por eso se inventó eso de que el peruano no lee y ese tipo de cosas el asunto es que aquí si se leía se leía básicamente los diarios ¿no? y este y ahí parábamos de contar no había una industria editorial tanto así que recién las primeras editoriales fuertes o que comienzan a publicar obras importantes empiezan a aparecer recién terminado en el año 85 antes se publicaba un libro y este libro se extinguía porque no encontraba un mercado ¿no le parece a usted que no es casualidad que los éxitos y editoriales de las revistas de caricaturas se hayan producido en América Latina justamente en los países que tuvo más éxito en la Corte Educativa y que fortaleció a fin de cuentas a la clase media que era el soporte de esa industria editorial sí coincido coincido plenamente con esa observación aquí de verdad nosotros debemos hacer un análisis sincero porque estas cosas no funcionaban nunca acá porque básicamente acá hemos tenido grupos de poder muy interesados hasta ahora de que la gente no lea porque la lectura es un instrumento de libertad ¿no? es un instrumento de opinión y aquí la gente quiere permanecer en el cargo y mientras la gente menos opine menos se oponga pues mucho mejor es por eso que hace poco casi estuvimos a punto de perder la ley esta que protegía de la suspensión del libro ¿no? y hubiésemos tenido libros suspendidos casi como al precio de un con un porcentaje de automóvil ¿no? entonces que pase este tipo de cosas pienso que la vida es una oportunidad y que las cosas no se acaban sino hasta que terminan y que siempre hay que abrir esperanzas y oportunidades para seguir avanzando se ha avanzado y se avanzará más y mucho mejor en cuanto el peruano se retire la máscara que le pone el poder por delante y aumente en educación ¿no? ¿alguna pregunta más? para concluir pero a propósito de la nueva ley de cine ¿se ha incluido este la un llamado también completo de la publicación de historietas? no porque yo veo hay una parte donde dice que no incluye la ley yo no yo no yo no yo no yo no la ley y otra cosa que puede culpar al público que el peruano y que no 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 tiene la historieta a ver cuando hay dos peruano en el que como el peruano se lo la quita a ver que tenga disminución bueno la mala noticia es que los toreros están incluidos en la ley ¿sí? y los historietistas dibujantes y creadores historietas no no estamos protegidos por ninguna ley que amparen ni este solvente ni promueva al historietista al ilustrador al dibujante entonces cuando nosotros llegamos a cierta edad y ya no podemos dibujar pasan cosas muy tristes con con nuestra gente muy adulta ¿no? eh casos tristísimos como los de Julio Farley que este eh yo no quiero contar eso pero realmente los dibujantes tenemos que contarlos para poder ayudarlos de cierta forma ¿no? y no es una experiencia grande claro te podrías publicar en forma de de un libro de un libro un libro de por suerte se están publicando ahora historietas peruanas si uno va a cierto tipo de teorías ya puede pedir cierto tipo de historietas peruanas ¿no? si me ayuda Miguel si has publicado varias cosas adicionales claro en parte es lo que podemos ofrecer y ahí tal vez tengamos los dibujantes los narradores gráficos este algún problema hay algunos notables muy buenos dibujantes hay otros que son buenos dibujantes y buenos guionistas no siempre ambas cosas funcionan bien en simultáneo ¿no? pero lo que sea interesante es que los dibujantes leen un poco más y a partir de esto de ir hoy de alguna investigación propia o bueno apoyándose en alguna investigación al final elabora en guiones es interesante también ¿no? Interesante y los hay ¿no? se puede sacar literatura se puede sacar la historia muchas cosas maravillosas para ser trabajadas como guiones y también se requiere el apoyo de las editoriales no hay muchos editoriales que hayan apoyado historieta las hay ahora más que antes apareció una nueva hace poco pictograma esta rota cultura por ejemplo y ya comienzan a haberse efectivamente en el mercado algunas publicaciones nacionales ¿no? esperemos que eso vaya creciendo con el tiempo ¿no? y haya un interés también creciente y serio de las editoriales en el trabajo de los nadadores jerárquicos peruanos bueno vamos ¿sí? ¿una pregunta más? yo he visto con los puestos personajes como Ayude Descartoso y idiomas que ustedes han financiado pero no hay ninguna mujer como personajes yo entendría que decía algo al respecto pero antes solo hay que mencionar como llevo hablando un poco esta mesa que bien mañana precisamente vamos a tener dos mesas con dos dibujantes peruanos hubo que estaría en Origa la coautora de una novela que dijimos hace algunos años conversaciones en el estudio de cartón sobre la vida de Laura de Martín Adán y otra experiente romana es una extraordinaria dibujante fue trabajándose no sé lo suficiente y que además están tocando temas problemáticos desde la feminidad misma ya desarrollando historietas la vida de algunas autoras escultoras escritoras o trabajando algunas historias aparte de novelas o relatos hecho por mujeres o un poco también haciendo historieta en base a su singular sensibilidad y experiencia de vida desde la parte de una mujer de estos tiempos cierto no hay muchas enlazai ahora más que antes esa es la buena noticia la buena noticia es que durante bueno mucho tiempo la presencia de mujeres en historietas peruanas bueno porque se ha tenido una carga instrumentalmente sexual no bastante notoria pero bueno con la mayor inclusión de historietas peruanas esperemos que eso también vaya cambiando sin perder quizás de todo algo picaresco y gracioso que tenía más útil por más que algunas personas puede resultar un poco más incómodo bueno vamos por ahora a cerrar esta mesa los invitamos a la mesa del día de mañana a la misma hora y a la mesa que a las 7 de la noche va a presentar la versión insolita de Dioses agradecemos a los invitados Cristian Mendoza Javier Prado Carlos Castellanos y a todos ustedes por su felicidad muchas gracias aplausos chau chau chau